...imparables prácticamente los accidentes de motocicletas en cualquier parte del departamento. Me encuentro con el jefe de viabilidad y transporte, para que otros lo entiendan, el jefe de tránsito del departamento de Copán, el comisario Elmer Suárez. Mire, el domingo yo le mandé a producción un video de una cámara de seguridad donde en Cucuyagua de Copán atropellan brutalmente a un sujeto que después murió en el Hospital Regional de Occidente. El otro individuo, el de la moto, se levantó, volvió a agarrar la moto y se dio a la fuga. ¿Qué recomendar, comisario, para evitar tanto accidente de tránsito? Buenos días, ¿qué contabilidad llevan ustedes? Bueno, buenos días. El día domingo, a eso, en horas de la tarde, ocurrió un accidente de tránsito donde se mira en el video que fue atropeado una persona. Esto en sí que una motocicleta venía en velocidad y había un autobús que atrapaba la visibilidad de la motociclista. En este caso, pues, el atropeado era una persona de 30 años donde se encontraba prácticamente en conjunto de estado de ebriedad. Él, pues, fue atropellado y fue llevado lo que es al Hospital del Occidente y, pues, allá perdió la vida lo que es en el hospital. Igual, el conductor de la motocicleta, pues, se dio, podemos decir, la fuga porque al momento de llegar la policía no se encontraba en el lugar. ¿Qué recomendar tanto al peatón como a estos señores que manejan las motocicletas como alma que se los lleve el diablo? Claro. Bueno, una de las recomendaciones más claras es que a partir, pues, que hay padres de familia que le dan motocicleta a muchos menores de edad y esto incurre que las personas, pues, no tienen una licencia, no han participado en una capacitación vial, lo que es aquí en tránsito para poder recurrir a lo que es a la licencia de conducir. En este caso, pues, recomendamos a toda la ciudadanía que se presienten, pues, si son mayores de edad, para una capacitación aquí en vialidad de transporte para su licencia de conducir y a los padres de familia que no le den su moto a cualquier persona, ya que, pues, la mayoría de personas que mueren son menores de edad hasta los 29 años. Sin duda alguna que ustedes no pueden pasar más allá de lo que la ley dice, pero sin duda alguna falta endurecer, sobre todo para esos padres de familia que son irresponsables y les compran motocicletas a sus hijos o se las dan las que están asignadas o les pertenecen a ellos a sus hijos menores de edad. Bueno, claramente, en este caso, pues, al momento de participar en un accidente de tránsito, nosotros decomisamos la motocicleta, decomisamos la licencia. En este caso, pues, si toca remitir a la fiscalía, pues, lo hacemos. Pero al mover de una conciliación a una audiencia ya en tránsito, pues, entregamos lo que son los vehículos de licencia. Muchas gracias, muy amable. El comisario Elmer Suárez, jefe de viabilidad y transporte del departamento de Copán, hablándonos sobre esta tendencia imparable, los accidentes de esos locos que llevan en las manos una motocicleta y corren como alma que se los lleva el diablo por las diferentes calles y carreteras del occidente del país. Con este informe, yo retorno al estudio, Jackie. Buen día. Buen día.